Buenas a todos, hoy me acabo de llegar hace un ratillo los bullets de Keeper of Tradition que los pedí a la tienda Stalia y bueno agradecer sobre todo aquí la rapidez porque los pedí en un día me los han enviado todo súper rápido súper bien y con unas cartillas de regalo que la verdad que se han portado divinamente una Dimitra, una Dana, un Andrius, un Ariad, un Scurus Genokyan, un Carismatiaura y un High Intensive Ingold pues muchas gracias a la tienda Stalia por estos detallitos con los mazos y sin más procedo a abrir los, bueno, los mazos vamos a empezar por el uno estos pertenecen al print una caja grandecita, la veis por detrás estos son ya impresos para la Comunidad Económica Europea código de barras y el logo de Black Chantry y bueno, vamos a proceder a abrirla vienen directamente bueno, vamos a colocar esto aquí en una dana de fuerza y vamos a coger el cuter aunque no, no es necesario coger el cuter vienen ya aquí con una aperturilla y es un buen tocho de cartas lo que viene aquí la mayoría es crista que nunca va mal y vamos a empezar a enseñaros qué es lo que viene muy bien bueno, adana dos adanas carlac un carlac dimitras hostia, mire fijaos viene una dimitra falsa ajá bueno, la pondremos aquí aparte bien curioso una dimitra bueno, menos mal que los chicos de esta alemana me han regalado una pero es importante el hecho don Carabelli don Ser Garret Bracetius uno y dos Herbert Westing Krista Brulla la dimitra dolió Jan Bergen Karen Sudela un par de Karen Sudela no, mira el listado luego comprobaré realmente si viene bien el mazo o no pero bueno de momento estamos viendo qué es lo que viene reina al mauro bueno vampiro buenísimo mano no da fuerza en combate contra tremero o tremero antitribuo y no puede bloquear vampiro de estos clanes o hace acciones para entrar en combate con ellos o sea si vienen a pegarle, claro o si lo bloquean taras dos taras temistocles un par de temistocles tomain Ariane ya tenemos unas cuantas ahí Bernard de Scourge puede llamar a una casa de sangre contra un vampiro con capacidad 4 o menos con una política de más o menos seguido bueno Fagir el amigo Fagir un par de Fagir uno y dos Fergus dice Fergus puede entrar en combate con un vampiro o sea para combación directa un Gunnar para esos mazos gangre un Wither de esto me hice un mazo hace poco en un vídeo está explicado el mazo de Wither contemporáneo Lilian una Lise Mikante Kuli dos Randall este vampiro me gusta Randall con un voto una vez cada fase minion puede quemar uno de sangre para prevenir un daño no agravante infringido en cualquier otro minion en combate Rat Mere más una fuerza en combate con un vampiro de Saga contra vampiros de Saga a ver pies Silomari venganza puede entrar en combate con un vampiro más joven como acción directa si está ready durante tu fase enderezado cualquier otro ready vampire que tú controlas se lleva un daño imprevenible o sea que aquí la amiga Talvo con su motosierra Víctor de Night General un vampiro con más o menos sigilo y con la fuscación por si hace falta un poco más pues ahí tenemos un par de ellos el Staycroft no se le pueden echar cartas de frenesí adiós Roster Jankow si cualquier vampiro caza exitosamente mientras está ready y enderezado puede quemar a ese vampiro como le hacen directa que uno leo esto ese turno incluso en incluso en el turno de otra madre sale jude va quemando peña Arthur Delon Bella Lugosis de Bloody Mary Cassandra Florentina aquí está Jen Grassley que me encanta este dibujo es fantástico me gusta mucho súper chulo Calia aquí mucho mal que había la orfiana luz para los mazos de círculos internos un par de luz Morel Horrible Adislav pues llevamos dos Renier Stoska Camarilla tiene taumaturgia las cartas de urina pueden ser jugadas como trifles la virgen que pedazo de habilidad solo viene uno joder Santalegus que vienen dos puede cancelar cartas máster Triposa que ya la conocemos Humada otro Justicar Malkavian Petrodon Justicar Noferatu que nos viene dos con más uno sangrado Cada anarca controlada esto es antianarca mete uno de daño a todos los anarcas El varón de Udon Príncipe Bruselas después hay una opción durante tu fase minion puede quemar uno de sangre para enderezarse joder también muy bueno lleva un free drive incorporado el muchacho Beetleman Benjamin Rose Príncipe de Washington de 7 puede llamar un referéndum para darte mano a la mano hasta el final del juego Federico de Palva la maniobra los combates Four Ace Gustav Brunel puede entrar en combate con un mino controlado por tu predador o presa como acción directa este tiene una visita y tiene dominación y enfuscación cuidado con este otro con dominación y enfuscación más chiquinillo en combate el controlador de un mino opuesto juega con la mano abierta y potencia por si a la sota hace falta más dominación más enfuscación Jeremy Griggs puede sangrar con manos de kilos anda más uno sangrado sangrado de dos coño pues está muy bien Jeffrey Joseph Van Beuren círculo interno más uno sigilo con los sangrados y puedes descartar en la fase de descarte cartas de tu repreador aleatoriamente o presa Nicodemus Ruth Sandra Sergei Voskov que lleva dos un slag un celios bien esta es la crista y señalaros que bueno que venía aquí la amiga fijaos que viene como error de imprenta creo que son válidas estas cartas que han dicho por ahí que sí que sirven en un torneo Dimitra viene coja me la puedo inventar también no pero me gusta a ver me gusta tener este tipo de cartas porque es una curiosidad una mala impresión a veces estas cosas se revalorizan bueno ya hemos visto la crista que trae el mazo uno y ahora vamos a ver la la librería la carta librería dos de Becoming que están muy bien Silimuseum Musa la Musa el chiquillo va a caber en el amor de sangrado pues mira Undar Influent muy apetecible Undar Mirror of the Mint cartaza esta es una cartaza y no viene uno vienen dos fabulosa carta esta pepino Dishon buah impresionante los Dishon muy bien ojos de la bestia que no van mal dos Heroin Mike atención a esto que estos señores ya palabras mayores esto es una carta una señora carta muy bien una herradurita para mi me ha cerrado dos por si me hacían falta Lucky Gif dos Lucky Gif dos Neonotebrecht un Neocartago no tres también esta carta yo no la tengo teatro nocturno dice gira esta carta en un Vampiro Ready que tú controles durante tu fase enderezado para para girar un millón controlado por tu presa cualquier Vampiro titulado puede quemar esta carta una acción directa bueno Alfrián buena dos Alfrián un Papillón bueno en las cartas son pocas pero viene cremita vamos Tainten Spring no me suena esta carta de nada solo la utiliza cuando una acción para reclutar o emplear un animal es anunciada si esta acción es exitosa el animal gana más una fuerza para un aliado o inflige más uno a daño para daño hecho por retainer además de a superior el animal gana un adicional punto de vida y cuesta uno no te gusta más un Toss of Clarity no dos Toss of Clarity cartaza y aquí están los amigos que a mí me vienen genial los dos Billings OneSouth Station y Dogron OneSouth muy bien pues esto es lo que trae el el buble 1 y ahora voy a abriros el buble 2 vamos a ponerlo por un lado Dimitra no bueno hasta hoy y vamos a ver ahora el buble 2 ven exactamente igual y vamos a abrirlo muy bien muy bien bueno bueno mini-winis Alex Wilkins César Horfield el Condé Zaroff Donald Carly aquí te puedes hacer un macito de mini-winis pero rápido Dr. Solomon Gray Dr. Solomon Gray Camarilla quema un pull o sea en vez de dos te cuesta tres en verdad Freddy Case Iris Brenner estos son pues la verdad que con el con la crista que estoy viendo aquí te puedes hacer un mazo de winis de tipo 1 vamos o sea de grupo 4-5 muy bien un montón de winis perfecto a ver Alan Yacerata más una fuerza y ya está no sé no recuerdo si este vampiro viene con así o no bueno si no lo miraré luego lo voy a poner aparte no si tiene que ser así supongo mira André L. Rowe este es un vampirazo muy bueno tenía ganas de tener varias copias de este Bethany Ray Torador y Torador Antitribu tiene más una sangra contra ti pero claro presencia avanzada Epicasta Rigatos Princesa Nueva York después de una relación podemos ver una carta que haya jugado el pixel de tu cementer a tu biblioteca mira no está mal Eugene que tiene esquivas Wendolin otro dibujazo que me encanta Kathleen Nadasdi durante la acción política puede quemar una sangre para forzar a un vampiro que no esté actuando a abstenerse muy bien Lindsay Gates Mazdela Montegal el Justicato Torador que quema localizaciones con votaciones y tiene obtener oración Philip de Marcel si hay alguna carta que no juega durante tu fase enderezado puede remover a Philly y gana 6 pules pues mira Rafael de corazón el círculo interno pues vienen dos Rafaeles de corazón más dos asangrados y no puede contestarse el título Chebacar más uno a fuerza contra las sombras en combate Tomás de Lutrius después después de que vaya Somo a Sopor quema un pull o vaya vaya castaña de 4 Tiller McGill durante el referéndum gana un voto después de que los que me salen que me lees por un voto no puede bloquear no fuera tú bueno Vasily Príncipe de Praga el título contestado cuesta un pull un blue adicional a no ser que controle el hecho bueno Aidan Light hombre mi amigo Aidan Andrew Stewart hostia atentos otra rata aquí fijaos en Andrew Stewart lo voy a acercar lo veis y aquí tenéis el original creo que puede ser que vengan todas así no no he leído respecto a esto pero igual por eso envían las por eso se envían las las cartas adicionales que puede ser doctor John Doe John D es Israel Austin Frank Weiss Tremers Gabriele de Rigetti la de los pechos turgentes muy chula la las ilustraciones este que mola un puñado este vampiro me encanta más o menos sigilo y tiene un voto por cada vampiro titulado controlado por otro Matusalén que hay 5 vampiros con título pues 5 votos y más o menos sigilo y fortaleza es un pelotazo de vampiro me encanta este vampiro Lore Frank Magalister el rostro me tiene mola un tercer bueno regular Miguel Cordovera este vampiro mola un montón más o menos sangrado y puede que me gusta una sangre para enderezarlo y tomar control mis tres falchón también muy utilizada la círcula interna de los trémeres más dos sangrados y puede buscar en tu librería por cualquier carta mínimo y moverla a tu mano como una cien y menos siglos te busca cartas router aquí el amigo de de la router han un par de routers terremor un trojus William Thorbeck puede que me ha dado sangre para enderzar un minuto que tú controles en tu fase de descarte pues mira es malo Zain Ben Malcom el Buscub si controlas el Edge Buscub puede robar la localización o un equipo que cueste tres o menos de sangre como acción directa pues lo veis un Buscub un Emily Carson camarilla primogénica durante tu fase de descarte puede quemar el Edge y se endereza un Gozan dos Gozan Graham Grotesman Príncipe de Miami pues no está mal Gustav Hardestad en el círculo interno más dos fuerzas más uno sangrado y los títulos contestados dicen con Hardestad que no que no es pues hay dos Hardestad Giran High Debris camarilla mientras está ready las acciones de quemar localizaciones que tus controles cuestan un Blue adicional bueno pues por tres está muy bien no es mala habilidad Jack Treger el chiquitillo este Joao Bile Ventrue aquí Josep Dia como después de que cualquier matriz ponga una lo que dice el master en juego se endereza joder bueno Lodin el príncipe de Chicago previene un daño de lo pone en Minion una vez cada combate por tal vez está muy bien Marian Blair la justicia la Ventrue muy bien Pedra Assec Portia Víctor Donaldson Príncipe de Atlanta por seis te recupera la carta Colconda si te la cancela bien esta es la crista y vamos a pasar a la biblioteca las cartas de librería muy bien empezamos con el vale Arcania Pricer un Gull con nuevo es único del clan Torador y ponemos un equipo de un Vampiro en Sopor a un Vampiro a un Minion que tú controles como como a un Sigilo si una segunda copia de un equipo único que tú controles debe entrar en juego la quemas en vez de una sangre de Sandman un charismatic aura ajá ajá claro es que venían ahí por eso creo que han enviado las cartillas estas porque vienen con con Errata pero creo que estas son válidas las Errata de 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 imprenta creo que han dicho por ahí que son válidas effort cartaza un Ventrue con capacidad 8 más este Ventrue con el menos Intercept más un voto todo este Ventrue por favor un Vampiro que 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 vale Os de Argo muy bien un par de Os de Argo fabuloso Fletnes Fletnes Fuerza de Personalidad Force of Personality quebrar ves 1 y 2 claro aquí está Light Intensifying Goals pues aquí está otra rata por eso claro hombre yo agradecio de que me haya enviado Estalia las cartas que que se han impreso para esta rata pero bueno muy agradecido la verdad Mon Pais Persep Paragon 2 Persep Paragon Persona Non Grata no tenía yo esta carta un Punticulus Regomotus o aumentan mi Regomotus muy bien un Scores of Enokian Soul Scan que le vienen 2 vale un poco de carroña Target Retainer Torrent un par de Torrent como ven si este Vampire fue bloqueado la acción continúa sin y un par de V-Jain que es la base bien como habéis visto esto es lo que trae esto es lo que trae el Buble 1 y el Buble 2 de Keeper of Tradition y y bueno viene con sus cartas herrateadas y ahora comprobaré las listas por si está todo bien y nada chicos esto es todo este es el unboxing de Keepers of Tradition Buble 1 y Buble 2 con sus herratas incluidas gracias a todos nuevamente recordaros el esto este lo he conseguido en Estalia en una tienda de Córdoba que me lo han enviado muy rápido y creo que todavía les quedan por si estáis interesados en en adquirirlo yo no he tenido ningún problema además ellos ellos me han enviado bueno la Dimitra por ejemplo que me venía mala me han enviado una buena me han enviado un Andrew bueno un Carismati bueno unas gafitas buenas y bueno aparte un Skoros de Nokia que viene divino ahora echad un vistazo a las listas y veremos si está todo correcto gracias a todos y subiré el unboxing rápido para que lo vean nos vemos en el próximo vídeo hasta ahora